Tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí El jugador de piano Cintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré ¡Suscríbete al canal!